Cuadrando Bacos, entró. Atención, segundos apenas para que se ordene la salida. Arrancan los participantes de la novena quinta válida para el juego del 5 y 6. Largada pareja de inmediato, Bacos se ha venido a la delantera. Eni Givens Sunday avanza por fuera hacia el segundo lugar, Leca Panelle al tercero. En el cuarto, Messi Mania y se quedó el relámpago de oro. En la última posición del primero al último puesto, solamente cinco cuerpos. Así vienen a pasar los primeros 400 metros con el caballo Bacos dominando la prueba. Ataca Eni Givens Sunday por el centro y por dentro, Messi Mania. Leca Panelle corre a dos cuerpos y medio en el cuarto lugar. Y a cinco, solamente del puntero aparece el relámpago de oro en 24 exactos. Los primeros 400 metros con Bacos dominando la carrera. Bacos en la delantera, se lanza Leca Panelle por la parte exterior. Bacos pasa al segundo con Eni Givens Sunday en el cuarto, Messi Mania. Relámpago de oro corre en el último lugar. Bacos domina la prueba atacando Leca Panelle. Igualmente trata Eni Givens Sunday de meterse en la lucha. Al cuarto, Messi Mania por dentro con relámpago de oro por fuera. Con la última curva e ingresan ya a la recta final. Leca Panelle por la parte exterior. Leca Panelle por fuera se viene a la delantera. Bacos segundo, Eni Givens Sunday aparece en el tercer puesto. Leca Panelle, número 8, sacando ventaja en la punta en los 150 finales. Leca Panelle, solo hacia el ruido. Y a este, a este no se lo gana nadie. No puede perder Leca Panelle. Ganó Leca Panelle, número 8. Para el segundo, el caballo Bacos. En el tercero, Eni Givens Sunday. Para el cuarto, Relámpago de oro. En el quinto, Messi Mania. Solamente cinco participaron en esta prueba novena, quinta válida para el juego de 5 y 6. En el tercero, el tercero, el tercero, el tercero.